No le creas. Hola gente de YouTube, hoy les digo que para los niños chiquitos que no saben amarrarse los zapatos les voy a enseñar. Cómo se amarran. A ver si me ven ahí. Qué feliz. Vamos al hombre. Aquí. ¿Cómo se hace? Aquí le hacen así. Ya, ya lo habían abierto a las cosas. Le amarran. Ya. Y le hacen así. Le hacen unos dos gruesas de conejo. Así, donde hay un minicotito. Aquí. Y quedaría así. ¡Tarán! Adiós amigos.